Desesperado Se mamo el jefazo Ay wey, medio pinche Como que medio pinche wey Como que medio pinche wey Eso si esta cabrón No, no, no Hola Piero Olero Hola Sónica de Hip Hop Hola soy el pro de Juegos Undertale Hola Carla Puebla, hola Cani, hola Dander Oscura Hola Amy Ayala Hola Valeria Alejandra El de Escano Valle, Amy Rowe Lo estoy leyendo conforme van llegando Estoy viendo los participantes de los comentarios Hola Felix Dice Melanico cuantos años tengo Nadie sabe mi edad por ahora Esta es el zorro Y parece que son todos Ross Kenny, hola Porque estoy leyendo rápido Hola Aliceros Naila Se acabaron los saludos gratis Porque pego prisa tengo que ir por Jotox Entonces recuerde chavos Si quieren que los noticias Tienen que poner hashtag Ángel de la verdad Y ahorita yo vengo Voy por Jotox a ver si hay A ver repíteme Mientras Los dejo con el Vigi No El Vigi está jugando Clash Royale A que si le tengo miedo 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 A no tener lana Si nunca tengo lana Si nunca tengo lana O sea Digo en la penumbra Vigi tiene 31 años Y ya dice Monti tus nalgas Monti tus nalgas No A los jugadores Tampoco A los obradores Tampoco Pobladores Tampoco Dije Cobradores A los cobradores Este No le debo a nadie ¿Tú eres una cobradora? Sí Ah chinga No Infernal ¿Tú eres una cobradora? ¿Tú eres una cobradora? ¡Uy! Pantaloz ganó ¡Muy bien! Pini está atacando ¡Muy bien! A ver, espérame Está cargando el directo para leerlos ¡Aguantenme, niños! ¡Aguantenme, niños! Es un fragmento de una canción que le mostré Y al parecer le gustó mucho ¿Es que se llama droga? No, así se llama con lo que está diciendo Voy detrás de mí con un perro perdón Hola, Puyol Royale Pues eso, nos lo mandaron a hacer Les mandé a hacer Puyol ¡Ajá, ajá! ¡Vamos, pinche Fénix! A ver, ¿quién más que ya está en la llamada? Dice Melanie que quiere jugar aquí, pero pues... ¿Usted tiene amigos gatos? ¿Amigos gatos? Creo que sí, tengo varias amigas necos Nunca me los enseñes porque después los puedo ahorcar Porque después de la ternura los llevan a salir Y después de que los ahorquen Si no se pueden ir a tu río ¡No, no los ahorques! A ver, este, Gran Gaster No puedes, este, a ver, borra el mensaje de Gran No puedes hacer spam No puedes, a ver Natalia ¡Ya valiste, Félix! ¡Ya valiste, Félix! ¿Por qué suspendiste a Infernal, Natalia? Muy mal, muy mal Natalia, muy mal Te dije que era el de Gran Gaster, no de Infernal Muy mal, Natalia, muy mal No puedes hacer spam, Gran Gaster ¡Sáquenlo! ¡Spam no! ¡Es el lugar grande! Estamos en segundo lugar A ver, vamos a ver batalla otra vez ¿Qué es con una aplicación, Puyol? ¡Segura, Natalia, que se tocó la mano! No estoy segura Parece que lo hice un poco así ¡Hola, Matías Cabrera! ¡Hola, Matías Cabrera! ¡Hola, Madre Sondo, Victoria Loguera! ¡Hola, Pan de Claro! ¡Yo mi amigo brasileño! ¡Oye, ¿cuándo vamos a hablar? Necesito hablar contigo, que estés en el directo A ver qué pasa, ¿cuándo te vas a decidir? ¡Ya, ya, tranquila, Natalia, ya! ¡Oye, Bici, esta... Bici, Sofía, Drimo, estás en el directo de... ¡El fijo me clora! ¡Ah, pues déjala! ¡Me clora! ¡Déjala! ¡Me clora! Y no hagas spam, güey O sea, nomás tuviste que escribírmelo en... ...privado Eh... Dice... ¡Hola, Mastor! Pues, ¿cómo estás? Gracias, el traductor Pues, más o menos, el chiste es que tu voz escuche y medio nos entendamos, Pandaclash Ya te dije ¡Ok, Maffe! ¡Adiós! No sé... Lo que pasa es que se salió de la llamada, yo no la corrí ¡Ah, vale! Escucha, Bici, Sofía, se nos deja... No, no, no quiero el desafío ciego, Ramiro Clash No, 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 ni madres, no Sí, sí Pues, chao Está agarrándome uno A ver, ¿por qué demonios? Ustedes lo hago en... Ustedes lo hago en YouTube y todo eso Ajá, y... ¿Ya te malviste? Sí, pero no puedes spamear, este... No estoy spameando, solo estoy diciendo algo Pues, abusada con lo que dices Ok Pero bueno ¡Se me tumbó! ¡Ay, Ramiro Clash! ¡Hola, Matalia! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Reizuka! ¿Cómo estás? Se oye música de fondo Yo no soy Yo tampoco ¿De dónde tengo música? Aquí dije, pues, ser uno moderador Si vas a ser Pandaclash El día que hables aquí en el directo Te voy a ser moderador, men Ya se está animando Pandaclash ¿Quién? Pues, habla el brasilero Va a estar un brasilero ¡Ah, no manches! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Hola, Matalia! ¡Hola, Rami! ¡Hola, Matalia! A ver, mira Porque... Poyuloyal, mira Si tú leyeras la descripción del video Te darías cuenta De lo que estoy hablando, men O sea, la descripción dice lo que hago para transmitir Pero no les gusta leer ¿Dónde? Mira, Pandaclash le gustó la idea Le digo, te hago moderador Pero pues ahora te entra la llamada Ok, Emiliano A ver, saquen a Fris Dimos Y Diana va a estar en la llamada Pues ya ves Por los que quieren saber información Raisuca Pues leen la descripción Los que no van a seguir preguntando Y preguntando Y se van a quedar de a seis ¿Ves, Puyul? Leyendo se entiende la gente Aprendan a leer, niños No, leyendo ¿Por qué aplicación hablan? Dice Juan Camilo Pues Hangouts Juan Camilo Aguanta, gatita Buenas noches Amana, Vigi Obrigado No, güey Yo quiero que hables en la llamada, güey Hangouts No que escribas ahí, men Pues hablar, hablar Así Mira, Puyol O sea, yo te di Ahora sí que el dato Ya lo he dicho Pero Tú tienes que investigarlo, Puyol No puedo hacer más Porque eso sería Demasiado fácil para ustedes Eso, Raisuca No A ver, ya ves el chavo Pero estoy sirviendo de comer De beber Y aquí lo estoy checando nada más Que estoy obligado por la formación Ay, a ver Ya les pasó la información A la pan de casa ¿Vas a querer? Ahorita que la bajen Dicho, multicuentas es asqueroso, Raisuca ¿Serio? El correo es para que me agregues en la aplicación Hangouts Brasil ha ganado una copa Oh, mira muy bien Dicho, es hackear No es cierto, men No es cierto Hackearon el cupo No, pero yo creo que en Clash Que van de primer lugar ¿En Clash? Sí Ah, qué bonito Es más difícil que ser la mafia del poder O sea O sea, ¿qué no hay con Phoenix? Ni habla Y nomás está haciendo ese pato Ah, perdón Es que estoy haciendo algo para Natalia Ah, mucho gusto Mucho gusto Pero sí, sí estoy hablando O sea, tienes que vigilar tu chat ¿Cuánto por el otro? Como 6 pesos, gracias Ya, ya Pobrecita Natalia No, mi madre es Natalia, no me hagas hablar Ya dije Ya dijo Natalia Solo dale, Roberta, al directo Caliente Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Quién quiere pozo pura o con tan fácil pelo de...? ¿Qué? ¿Cómo que...? No, no, no Deja mi pelo en paz, panda ¿Qué pasa? Ajá, y luego ¿Se sirve o vas a comer? Sí ¿Se sirve? No, vas a dar, pero traje el pollo ¿Qué es básica? ¡Princesa del fuego! ¡Oliwish! ¡Oliwish! ¡Lazy cats! ¿Cómo estás? Ya estamos comiendo O a punto de comer pollo Bien calientito Ok, mafe ¿Cómo es un hombre? ¿Cuál es un hombre? Tienen mamás muy raras Juraría que no son de este planeta Ya no estoy No es mi culpa Natalia Natalia, gobierna Gobierna Eso lo dice mi abuelita, güey No jodas Y además dile Asosígate, ja Asosígate No, yo estoy comiendo Mi rico pollo Por eso me decepcionas, güey Hola, catgamer Qué milagro que vienes, cat Cuánto tiempo Ahora quiero un like Para que te quites Oye, Natalia Por ahí sabemos Que tuviste una cita Muy temprano ¿Neta? Una bonita Precisita Precisita Sí, sus inscritos Tienen dificultad Para subir trofeos Yo subo sin nada Cambio Dice Pandaclash Qué buen spam De Pandaclash A ver Luis, no puedes hacer Spam Eso No puedes hacer Luis del Ramo No puedes hacer Spam, carnal No, que no No, que no Cuida No te chingo No lo haces, güey ¿Ves cómo se cuidan Moderadores? Sí Mi traductor Es muy Ruim Ruim ¿Qué es eso de ruim, güey? Lo voy a interpretar Como malísimo Según es el pollo Es ranchero O sea, no sé Ranchero Algo así Nada más por el adobo Que le dicen Por el adobo No tengo hambre No sé No sé Para diferenciar Vos no sabes Para vigilante Tal vez Yo no uso hacks Biches, Susy Te odio ¿Sabes que cuando Estelar Free Fire Me dijo Vamos a acceder A todo Al email De tu teléfono Dice Para saber Si no usas hacks Para que no Altera Salsa Suga Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Creo que voy a hacer Fincha Tras Mínimo, ¿no? Ajá Toma, Lauri No te la esperabas Sí, Shori Un día Hace una serie ¿O qué? Ya la hice Soy el Sonic Baby ¿Qué no la he visto? Se acabó No más Aguántalo No la meto No la meto No tengan miedo Una niña No sé por qué Lo estoy noticiando Si no me ponen Pues es lo que digo Yo nada más Te estoy observando Digo, no he visto nada Dejaste que estás ahí De Blandenga Tienen que poner Heistag De la verdad Para que los lea Chavo Además porque Se me escapó Ahorita Escapó Así dijo Se me escaparon Unos datos Unos miles de millones No jodas De la gente Está muy tú Loco No, no, no No me romperas Pelotas Sí, Panda Clash Ya te dije Yo no sé Cómo lo voy a decir Pero vas a estar En la llamada No ordenado Tu dios Dije mi prima Es lo que está escribiendo Ay, sí, sí Ahorita Que hay una prima Tuya Ahí toda loca Se va a morir Esta Ori Se va a morir Ya Adiós Ori Ya moriste Me duele la cabeza Tome tu aspirina Dice Gulfi Y anda Bien alegre Como un pajarón A ver Gulfi Hola Yadir Hernández Ah, cámara Eso sí Va, cámara Sí, ya te vi Ya, ya, ya Escribiste mal Amy Rose Escríbelo Para que salga naranja Dice Ramiro ¿Cómo puedo hablar contigo Niño Pienso Eres el mejor Luciano A ver La Ramiro Clash Díganle cómo Hacerlo Vete al directo Ramiro Y te van a pasar El El correo Para el Hangouts Hangouts No, es Chara No, es Chara No como con Charita No, pues Ahí dice Chara la Genocida No, no es Charita Yo no sé quién es quién Por eso Dí Chara la Genocida Chingados Porque está escrito Güey ¿Qué le quieres decir Charita? No Dije lo que dijo Es muy loco Ya lo sé Ya le entendí Vigi con faldita No es el traductor Sí le entiendo A huevo En mi Modofocas Pues sí Pues sí Ya dirá Puedes ingresar Simplemente Siempre y cuando Seas activa No toleraría Los huevones Toma 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 A ver Ahí está el código del clan Yo diré Hernández Solamente di que eres tú Lo que quiere ingresar Al directo Digo Valvera del clan Perdón ¿Te caes? 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 A pellejos del mercado Tú ingresas el código Que pusieron arriba Yadiray Y automáticamente Te manda Al clan Vigi con faldita Y con el random Dice Sandy Gex Wow Sandy Gex Como se nota Que no has visto nada Llegas tarde A la repartición No es para decirte Que eso ya pasó No, no me convences Maje ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no A ver, Pini ¿Estás de moderador o no? Sí Acaba de llegar un güey Que me lo acabo de chingar Tú no estabas ahí presente Tomas Es mucho trabajo Servir a dos amos Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí 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 Hola, espío de Chamillo, ¿cómo estás? Muchas locas. Ya perdió la origen. ¡Toma! El correo para el Hangout está en la descripción, estás mirando en directo, ahí está en la descripción, vuelvanlo a poner, gracias. ¡Pegajosa! ¡Pegajosa! ¡Pegajosa siempre! ¡Pegajosa siempre! ¡Pues aquí comiendo! A ver Ramiro Clash, ahí está, mira, ya pusieron el código. El correo, tú lo copias y lo pegas en la aplicación Hangouts. ¡Jeje! ¡Canga una portadita de detrás de ti! ¡No! ¡Por favor! ¿La tiene música? Bueno, no la cambies, pero dígela con tu voz normal. ¡Por favor! ¡Es que es canción verdeada! ¡Ay! ¡Qué rico estuvo! ¡Gracias por el Vigi Pollo Vicky! ¡Vicky Pollo Vicky! ¿Vicky? 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 ¡Vicky! 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 Dices Pio Chamilio, ok, pues ok, Chamilio, ok, estamos perfectos. Ahora, vamos a trabajar. ¡Vamos, Adipícale! Dices, a ver, ¿qué come mamá que pase la vaca de comida? ¡Vicky! ¡Qué pollo! O sea, desde que llegué les dije que fue cabido por Jodón. Es un humilde de pollo flaque. Pero pues no hubo, maldita fecha. No estoy, sacalea. No hubo Jodón, sí que me traje un pollo. ¡Qué tal! ¡Uy! ¡Qué tal! ¡Toma! Es un reclamo brutal, eh. ¿Qué tal? ¿Sabes por qué? No, no, ya le mató el mensaje a tu te lo agarrar chica. ¡Uy! Mira cuantos de imaginación. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿No, no, 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 por qué? ¡No! ¡No, no, no! Pues bueno, procedamos Bueno, les decía que ya terminé de ver Toda la historia del nuevo videojuego De PlayStation 4 Que estuvo muy buena Aburrida, me estoy durmiendo A mí no le gustan las de Misterio, pero a mí sí Misterio, o sea, es predecible al 100% Sí, pero estaba bonita No, de bonita es un pinche refrito Es como ver Naruto, güey Mira, identifiqué la música de otros videojuegos Identifiqué los trailers, identifiqué los personajes O sea, no, es aburrido No hay nada original A mí me gustó Ah, sí, es Bueno, pero Está bien, Natalia Si quieres puedes verlo Me gustó mucho la historia Obvio soy pobre, nunca la voy a tener Y menos el tiempo Así que pues dije Vamos a verla como si fuera una película Y así lo hice Y me gustó Todavía no he visto los finales malos O alternos Pero pues, hay luego Pero por ahora vi el final feliz Y me gustó mucho los finales felices Así que Me gustó, estaba bonita la historia Me gustó todo la historia Mucho, muy interesante ¿Qué? Que hay muy pocos likes Ah, la Es que Vi bien, güey Parece que dices likes, güey Dice Según ahí está Filipe dando señores de vida Según Según Lo que quieras Pos esta Pos esta le va a la picada Y pues bueno, también en el Twitter vi que pusieron el trailer de cómo entrenar a tu dragón 3 Que me encantó el trailer, está muy bonito Así que iré a ver esa película ¿Qué quieren? ¿A los estrenes? Obviamente todavía no está Creo No me gustan ¿Cómo que no? ¿Una vez que te cuesta un chiste? ¿Una vez que te cuesta un chiste? ¿Una vez que te cuesta un chiste y te ves no? ¿Una? ¿Tres? ¿De cuatrocientas que han juntado uno? ¡Vincia, ahorita odio! Tuviste suerte, tuviste suerte ¿Tuviste suerte? Y me deciden el trabajo de él Es la decisión de Vini, Sony Excel ¿A ti te gustan los chistes? No, Sony Excel es muy loco Y dice, dice que eres muy loco No eres apto para el puesto Está güey, está güey Pues si voy a contarle mucho Y es que se me ocurre Tú le hiciste que me llamo Toño Ah, ok ¿Tú por qué te dices Yadira, güey? Eres Toño y Yadira, güey Eres un trapo Confiesa Ah, ya, ya, ya ¿Por qué no me traes eso? O sea, le partieron la madre a Damián Y la Sisi quiere que cante ¿Quieres que baje el rating? No quiero que baje el rating de mi canal A ver, ¿cuál vas a cantar? No, pues no sé A ver, Sisi, ¿cuál quieres? Ay, mira, vi ese repertorio, güey Ay, 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 ay No, pero dice groserías No puedo aquí Ah, chino A ver, ¿cuál está todo? No sé No sé No sé No sé Dice, soy exe Y sí, dije Me arruinaste mi futuro Ahora sé que yo seré feliz Hola, Capitán LOL ¿Cómo estás, Capitán? Dice, Ori, tuviste suerte No sé, Ori Pégale ya Esa ya la traigo Sí Ya, pues ya le va a cantar el, el Fenix Uy, no me va a bajar el rating No digo nada Nada más vas a cantar 30 segundos, güey ¿Cuánto? 30 segundos 30 minutos Y es mucho Ok, me da para, me da para lo primero Va, rápido Todo le cuento ¿Quieres soportar? Esa es la silencio Porque el gente se fumó Y el diablo ahora Compará Una mujer ya es Y el mundo en el suorno Retopan Y a cantar Repara ya tu aventura Comenzará Se acerca ya la petición Por cometer Con gran error Parece este ¿Cómo se llama ese? Que canta la de la La guitarra de Lola La guitarra de Lola ¿No? Parece, ¿no? Yo digo que ya me acuerdo Dice Echar a la sinocida Vigi Arruina Esperanzas Y sueños Futuros Pues sí Es un dios Es un trabajo Muy bien Ya mejoraste Ya había pasado Los 30 segundos Y yo dije 30 segundos Tenía que acabar Y yo te escuché mejor O es tu micrófono No sé Yo digo que está editado Maldito fraude Te vuelvo mi dinero Si su fraude Sí Es su voz Se ha puesto Que se su voz O que antes O sea ¿Qué tan serio Otra persona Tras de él? Qué asco Es una silla Con un solo asiento ¿Y qué le tiene hoyitos? Igual puede estar Detrás de ti ¿No sientes algo cálido, amigo? ¡Ese soy yo! ¡Cristín! ¿No pasa ratón, Cristín? ¡Qué odio! ¡No, Dios mío! ¿No sabes quién hacía el personaje de Otón, Cristín? El que decía el Juan Camané y Masco Chicleván No sé Y yo a veces veía ese programa No sé si te salga Contra vos y no sé quién se hace la ronda Pero era un bolito, ¿no? Dice Sí, Ginny, mejoraste, güey Está editado, dice Dice No, tú no, Gatita Ahí, Gatita Vas a hacer sufrir a todos, güey Bueno, háblale Háblale Se mamo el que pasa otra vez Haga hincha Hola, amigo de Gatita Pero es importante, güey Con eso Ay, qué Qué detalle, güey Hola, Carolina Mira la cara de Gatita Mira, mira Pues es que tú, Gata Te ganas tu Tú eres como de las que echaste fama Y te echaste a dormir, güey Creaste fama ya No sabes qué es eso La cagas una vez Y ya eres Señalada por siempre Mira, yo no sé Mucha cosa No lo recuerdo Sí Pero recuerda lo que te dije No sumas nada Sí Cuestión a todos Esto es Himnos Vigil Sí Nada No cabría Sí Hoy le di una Una gran lección a Natalia De vida Qué pasada Qué pasada No me perro Confunda Hola, Fris Ecotel ¿Cómo está? Me hacen bullying Dice O sea O sea La hice casi Casi chillando O sea Sí 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 ¿Qué dices? Cap Mira, le voy a decir Que Natalia Está presumiendo algo Ahorita mismo Siempre lo presume No es novedad A ver ¿Quién pasa con Dios en el clan? Ay, es el Padre A ver Escríbanle por favor Vigil El sartre No, yo porque Se quedó de a seis O sea No sabía qué hacer Se quedó Anonatata Como una presita No quiero batalla De elección Yadir Anel Escoge otro Si no, no juego contigo ¿Qué pasó? No lo escribí en inglés ¿Los abuesos? Dice Kids and Fun Hola 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 kids Hola, hola No te demoras No puedo hacer agudos Todavía Me da ganas de toser Cuando hago agudos Sí, sí, sí Todavía no paga Ah, no es cierto Infernal Dijiste que te iba a su burlar Este meme No entró antes A la llamada Pero No puedo Encontrar esta vez En medio Sí Oye, Invernal ¿Cómo es que te mataron En 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 Free Fire Wey Pues es de cuenta Yo Pues me crecieron Las canicas Y nadie Nadie No es En medio No se lo comió Se lo comió Tiene que ser Mucho perro Sí Tiene que ser Traicionero Porque me dijo Que me muriera Y Yo quise salvarte Pero el mismo Wey que te mató Me chingó a mí Es fácil Yo soy de las personas Como una pinche esponja Le agarro Muy rápido Tenías un poderoso Sniper Con esto Le daban la cabeza Y Se mueve Todavía no sabe O sea Los cargas A rato Diga que lo está jugando Porque no le gusta O sea Prácticamente Lo estoy haciendo Para pasar rato Con ustedes Y que digan Que les fue bien No me acuerdo 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 No bajé a lo Natalia ¿Qué? Tiene que ser Ya es vos Más de hombre No te pasó No me acuerdo No te lo tuve Sí No, no Sí Es que mabe Infernal Y Phoenix Tiene la voz suculenta Pero el mismo La tiene Mary Colleen Oh my god No te necesitas El favor de callarte Gracias Y dice Blaze Dice Blaze Dije ¿Verdad que Phoenix Es un uke? La neta sí Es un muerde almohada Hola Carmons ¿Cómo estás? Bienvenido Así es la vida Es un muerde almohada ¿Qué? Estamos prendidos ¿Qué? Sí, no ¿Qué? Sí, sí, lo dice Simón Carmen Me parecen Voces de pubertos O sea, no No te pases Van para afuera los dos No, no Sácalo Natalia Vamos, sácalo Pero a mí no Uy, ya salió Phoenix A ver La última vez que hacen spam O sea, Phoenix Ha sido castigado Por ese spam ¿Qué? Sí, no sé Es un cotón Yo sé que Infernal lo hace Para chingarte Phoenix Así que No me preocupa No, la cabeza Pero sí Quiero a él A mí no Yo ni siquiera Le estoy Sáquenlo Sáquenlo Óremelo No, por favor Sáquenlo A la violona Oye, se odio Me haría Muy feliz Eso Qué cabrón No, no, no Sáquenlo Por favor No puedo Si no me Me lo dije No Sí, sí Claro que sí Yadira Pero que no sean De elección Por favor Ya dijiste que sí Ya dijiste que sí No, no dije nada Si hiciste Él te va a sacar A ti Así que Shhh Ántale No te conviene Pero Pero es que A mí no me Es que A mí no me Es que Más al rato Vas a estar Haciendo Es por más Cada rato Yo respeto A mí Sí Sí Y si me respeto Yo lo respeto Oye Oye Aguántate Gatita Tienes que Aprender a Esperar Y la gatita Y la gatita Que tenía cuidado Conmigo Porque si no La puedo estrangular Qué hubo Oye Oye Esas amenazas Ya llegó Charles Manson Un dos Aunque antes Decías que Gulp Era Tu peor enemiga Sí Pero Sí Ya lo voy a hacer Tantos chistes No lo voy a hacer Tantos Tantos chistes Pero Están genial Tantos chistes Dejen de tu honor Basura Hijo de tu Pimflor Te salvaste Cabrón Sabes que Tenías honor Ging Toma Donde quedó Tu honor Basura Se lo dice Tu hermana Pero No es hermana Es sonicha Lo dice de cariño Es hermana No, no es hermana Es sonicha O ni es cebolla O ni es cebolla O ni es cebolla Sonión Sonión Menzor ¿Para qué sería Cebolla? Bien ¿Puede decir Tiene una palabra? Y yo no sé inglés No se dice Yo no sabo inglés A ver Hay un men Que se llama Soy un panda gamer Me está marcando directamente No me puede marcar directamente No me voy a contestar No ¿Qué pasa? No sé Si gana Lo que gara Sí ¿Quién es tan malito? No es mazo Pero Maldito mazo Chantía Ah Ramiro Clash ¿Eres tú Ahora soy un panda? Sí A ver Toño ¿Cómo te llamas en Hangouts? ¿Te mando? Vicky 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 ¿Tiene los canciones con ruedas en el Clash of Plants? Sí A ver Deja ver Nomás para darte el gusto Dice ¿Estás comiendo Vicky? Sí Me pillaste No es como si lo hubiéramos hecho Oye Vicky Dame Dame comida Deja que me salen los huesitos De hecho ya se los dio a Gina Lo tengo a nivel 6 Pero ya lo puedo mejorar Ah Yo apenas lo puedo mejorar El 4 Pues ¿Qué? Ah no A ver ¿El de rueditas? Sí Tengo dos cañones Güey Ah Cañón con ruedas Lo puedo mejorar Pero No lo he mejorado Lo puedo subir hasta 3 o 4 Pero no lo uso No Y tengo esa Pues sí Ah Ramiro Sí Dice A ver Va a entrar Este Ramiro Clash Que sea mejor Un panda gamer Ah Una llamada Una abuela Bien Sí Entonces tiene un panda hombre Y una panda mujer En su Abuela Que veas como es de poderoso A ver A ver Ya te agregué Ramiro Clash Ok Ok Yo quiero dar la bienvenida Yo quiero dar la bienvenida La bienvenida Huevo Habló la gringa Adiós Cat Gamer Si me puedo burlar Pica No Oye ¿Qué es la bienvenida? A ver A ver Dase la punta No Es Hasta es insoportable Ya 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 Es más Tengo derecho Wolfi A hacerte bullying ¿Sabes por qué? ¿Por qué eres Jefe? No Porque te tragaste Mi regalo Güey Ay Sí Pero No 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 Nada Nada Sí 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 Aguanta Ay Dúlme Dúlme Ah Te voy a Natalia Apóyame Que Que Por accidente Tengame conmigo Lo tuyo Sí A ver No se te oye Panda Muy hermoso Una hamburguesa Pero Me la comí ¿Sabes lo peor Lo peor de todo? O sea Lo irónico Este Wolfi ¿Qué vas a decir? Te traje una hamburguesa Gringa Hecha por Indocumentados Mexicanos Entonces Terminaré siendo Mexicana ¿No? Entonces No entiendo Tú A mí Lo que no Muestro Es hamburgueses De gringas Es que no Llevan Jamón Jamón ¿Hamburguesa No lleva Jamón? Jamón Oye ¿Para qué Quieres El jamón? Estás equivocando ¿No? Estás equivocando De religión Estás confundiendo Las tortas De puerco No No Acá En mi casa Hay un De este De No Un de este O del otro Perdón Perdón Por esto Una tienda Así de comida Donde dan hamburguesas Con jabón Qué loco No lo defiendas Natalia Ayúdame Tienes de solo Güey Te dueres macho Oígame Vigil Lo que pasa Es que Alguien quiere ver Mi pollo Cuatro 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 Veridas De esas De las que te dije Cuatro veridas Al huevo Ay Se ve mi cara Güey Mira 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 esa frente Mira, mira Esa frente Ahí está Don Pollo Esa yo no Esa yo no Esa Eso lo hizo Mi abuelo Es que se lo comió Mi abuelo Dije aquí en Guatemala Hay hamburguesas Con forma de Pikachu Ah, huevo Carne de puerco Eso sí Está rico Mira, se ve mi frente Uuuu Uuuu Esa la frente Güey Ay, güey Mira esa ceja Mira esa ceja Mira, mira Está sexy Digo Mira como que Ya, ya Muérase Entonces tú Dicha No está sexy Toma Dices eso, eh No, por esto a Fenix le vale Desordeado Voy, gatita Voy, voy, voy A huevo A huevo Ya no es al revés Casi gargarón A huevo A ver Quedan 20 minutos del directo Y están listos Para recibir a gatita Ay, no Ay, no Ya se prepararon mentalmente Llegó la sensación del canal Güey ¿Qué dijo eso? Yo ya me acostumbré Yo ya me acostumbré Que el cotor silencioso Me dijera eso El pandan no está hablando Lo puedo sacar Ey No Déjenme No está hablando A ver Tienes que hablar, bro No, no, no Yo ya no tengo que sacar Sácalo primero Sácalo tú primero, Natalia Tienes que hablar ¿Qué pasó? Tienes que hablar mucho sana Sí, pues, ¿qué pasó? Ah, me estoy bien Me estoy bien Tienes que hablar ¿Es egocéntrico? ¿En serio? ¿No sabes qué significa? ¿Qué? Bueno, si ya están listos, ¡que venga la gata! No, por favor, la mato por accidente. No, no, no. Aquí nadie ahorca a nadie, mientras yo no diga que el calvo está frito. Pero si se muere, si se muere y la mato por accidente, no se va a morir. No, no se va a morir, vas a ver, no se va a morir. Sí, se va a morir. No, ahora si le pasa algo y ya sabemos que después te vamos a expulsar. ¿Cómo ves que la gatita no es hidráulica? No, gatita es muy manual. Es cierto, gatita, pero lo tenía que decir, güey. Es más insoportable que yo. ¡Ay, él también sale! ¡Tingao! ¡Misheori, te odio! ¡Viene la gata salvaje, hijos! Y así que controlen su bullying. ¿Quién? 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 ¿La tiza no está hablando? Está, no está, no ha entrado, mensual. ¿Qué es? Oye, si no las soportas, te estás quejando de que no las soportas. ¿Querés que se quede? La neta, sí. Pues mira que ya no se quise. ¿De qué? ¿De qué? No, no, nada, nada. Fénix. Dije, me dejaste sacar a Fénix. No. Se va a sacar vida temenda. Dije, me dejaste sacar a Fénix. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡La gatita no puede entrar en la llamada! No sean gandallas o en gandallas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Digamos que es un alma descarriada que la estamos liberando. La puedo sacar, Vigilia, nada más. No, no. La voy a sacar yo. La mentira. No, la saquen de otro desafío. Sí, eso tiene que ser. ¿Gatita, me dejas sacarte? No, gatito. ¿Cómo te va a escuchar, niño? ¿Qué? ¿De dónde te pones, Ramiro? Gatita. ¿Te puedes buscar? Gatita. Ya. Sí, ya únete, gatita. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿También? Sí, la neta, también. ¿Le pregunté, contesta? Sí. Vigilia, me dejas sacar en verdad. No esperan, estoy en la llamada. Chico, me mamo. ¿Qué? ¿Qué? Que la saquen, que la saquen. Que la saquen. ¿Qué? ¿Qué? Oye, no se toman a nadie Oye, Vichy Te cuento un chiste ¿Qué va? No Se le quitan los nalgadotas Uy, ¿por qué, gatita? Tú no tienes amigo Sí, que le dije un gato a otro gato Hola, sopa de marisco ¿Cómo estás? ¿Tienes mucho marisco o eres marisco pobre? ¿Quién le dice un gatito a otro gatito? ¿Qué le dice un gatito a otro gatito? Ok ¡Me amo! Ay, esa cosa Los gatos no pueden hablar, güey Me estimaron ¿Cómo no es feliz ese gato? ¿Cómo se podía hablar? Es que ese engañabobos ¿Por qué? ¿Por qué dice que te bloquearon? No No, no te pueden bloquear Chingaos que ya no sirve el pinche cohete para destruirme cuatro o cinco Ah, está río La madre Acá le quitan los poderes No mames, a mí Pero los rubí El gol lleva flecha, güey No Ah, quedamos que iba a usar el pinche gigante Ya me acordé ¿Verdad que te dije que el gigante aguanta un madral? Sí Ya pasó un montón de escribir A ver qué A ver, ponen el mensaje a ese men porque no se le entendió A Mr. Gamer Paso adelante No, no No es un paso adelante Es que tiene mejor celular Eh, no Dejen que tiene computadora, güey Saludos a Marco Surco Bienvenido Eso es difícil, gatita No puede ser Es imposible que aparezca que te bloquearon Sí, Gamer Me tiraron bullying por mi nombre ¿Cuándo? Güey, creo que Se supone que la disculpa Esa es la escuela ¿Por qué? Es que Bueno, déjame la digo ¿Cómo se llama? No quiero que sepan mi nombre Luego también me van a hacer bullying Ya me reí No prometo de no reírme Digo, te llamas Carlos No ¿Cómo te vuelven llamándote Carlos? ¿Qué tal si eres chaparro? Igual que mi hermano Ay Vamos a reaccionar como todo hoy machinasi, Natalia ¿Tú por qué eres vieja? ¿Tú por qué eras vieja? Me dijo que mi hermano se llama así Dice, te apuesto que se llama como uno de los meses del año No, no De hecho uno sí ¿Llamas Juan? ¿Llamas Juan? Tengo una amiga que se llama Abril y siempre le digo ¿Llamas Juan? Sí, llamas Juan ¿Llamas Juan? ¿Llamas Juan? ¿No? No se fijo, ¿no? No, ¿qué pasa? No mames, ¿en serio, mi Fernan? Se mamaron contigo, mi Fernan. Ya, Vigi. Ya, Vigi, no se ría, por eso todo. Vigi, se aprende a hablarle al Vigi, tienes que decirle, Vigi, 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 Vigi. ¿Qué chingas quieres? Dice sopa de marisco, Alberto, no nos llama Alberto. Hola, sí, sí, Mendoza, qué milagro que viene. Me hace bullying con un chiste tan viejo que... No, no, no. La neta, te dejas, ¿me entiendes? Dice Carolina, el bici tiene muchas lolis y no comparte. Tú tienes a tu, ¿qué personal, Blaze? No soy yo, ¿qué? Yo no dije Phoenix, ¿verdad, o qué? No, yo no le digas, ¿qué a mi hermano? Yo no lo dije. ¿Qué? Oígame. Yo no soy una novia así, normal, normal. ¿Eres anormal? Ay, Moicada, eres deforme. ¡Mátenla! ¡Échenla, lo guionis! Normal, no. Te delataste, Phoenix, dice Carolina. Hola, Mica. Sí, llegaste muy tarde, Mica. Yo tenía un compañero que se apellidaba Moreno y le decíamos el güero. Ah, huevo. O, clásico, que vas en el mercado, pásale, guarito, y te ves bien preto y dices, hello, darkness, man. Pásale, guarito, pásale, guarito. Llévala, llévala, ¿eh? Esa sopa de marisco, o sea, Loli, está defectuosa. Está abriendo. Está abriendo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Qué? No se te entiende nada, güey. No escuché a Natalia al final, güey. ¿O sea, qué no? No. ¿Qué no me va a sacar a la pita? No. ¿Qué no me va a sacar a la pita, entonces? Eh, si ya no puede entrar, pues no, ya, ya. Ahora sigan ellos, estoy orgulloso de ellos. ¡Pinche vato! ¡Pinche chupasangre, güey! Oye, ¿ya viste el meme de tus compatriotas, Infernal? No. ¿No viste el video donde un vato le está metiendo... Bueno, le está poniendo la pluma en la oreja? Y le dice, ya te vi, culi, que eres tú. Y es la profa, perdón, mis. Y dijo como el güey ese del norte. Avísame, güey. Dicen, no mames. Tómala, Auri, te la devolví y ya encontré tu punto débil, güey. Ese es el punto débil, Auri. Creo que el carro se me va a volver a dar mal. Oye, Natalia, ¿y cómo es tú? ¿De qué? ¿Por qué me diste banjo? Ese no fue la mal, yo quería morir a otro tipo. Dice que no doy nada mal y me da en barrio. Dice Phoenix, espera, no soy uque, soy semi-uque. Semi-uque. Es lo mismo y... No, seas estúpido. Claro que sí, sí, sí. Es lo mismo, pero más barato. Dice Phoenix baratos. Te felicito mucho, Natalia, que te felicite. Te digo mucho, yo sé de ti. ¿Qué pasa, Ramiro Clash? Ya no te pueden agregar una vez que he sido sacado del grupo. Tienes que esperar hasta mañana, lo siento, bro. ¿Cómo que sí? Oiga, me... ¡Ah! Este sí, me dijo que me dijiste de... Ajá. O sea, como las dices de la mañana. Ajá. Ajá. Eso. A eso te refería, no a lo otro. No te preocupes, Ramiro. A ver, mucha llamada. Mañana puedes ingresar. Natalia, Natalia, Natalia. ¡Ay, cómo, chinga, ya cállate! ¡Mátenlo! ¿Perdón? ¿Qué? ¿Es Kuzumua? Sí, Natalia, ¿es la mañana de aquí? Ah, sí, vixe, Natalia. ¿Qué? 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 ¡Qué pena, weón! ¡Toma, moridita! ¡Le volví, wey! ¡Puedes estar feliz comiendo y te vas a mandar mensajes! ¡No puedes comer, weón! ¡Ay, que necesito bien! ¡Es pecado! ¿Por qué? ¡Ah, porque eres una fruta! ¡A ver, saludos a Mordelón! ¡A ver, saludos a Mordelón Chomper! ¡Saludos, Mordelón! ¡Eres muy Mordelón! ¡O nomás eres pura piña, carnal! ¡Piña! ¡No, infernal! ¡Ellos se divorciaron! ¡Ah, sí, es verdad! ¡Mi abogada! ¡Mi abogada me divorció! ¡Eres más de fuerza, mujer! ¡Libre soy! ¡El mismo día de la boda, wey! ¡Pudrante! ¡Pudrante! ¡Por qué les salió igual! ¡Pudrante! ¡Ay, no, nada! ¡Hé, como pierdo voy! ¡No, bueno! ¡Hé, púrieta! ¡Pudrante! ¡¿Cómo pierdo voy a comer! ¡Espera! ¡Pudrante! ¡No, simple! ¡Pudrante! ¡Sí! ¡Pudrante! ¡Ah, sí, no! ¡Pudrante! ¡Pudrante! ¡Puscríbete! ¡Pudrante! ¡Pudrypante! ¡Pudrante! Maldita abogada, no mereces ser abogada Sí, la teta No, acá dice, hizo bien su trabajo Fue muy expedita ¿Otra qué? ¿Para hacer qué? No sé Que te paguen Hijo, llevo años ahí esperando que me paguen a mí No, dale, paga, no te me voy a pagar a mí Pues puede ser Ahí ya está ¿Eh? ¿Le pagan a tal de confort? Con fresicita, dije La última hora se te mira ¡Ah, ya! Hola, Tiki, ¿cómo estás? Sí No puedo revelar información clasificada, hija Te invito a ser normal, déjenos leer No me dejes escuchar No me dejes escucharme Which one Hola, Tiki Hijo de tu pinflor, cámara, Ori, te pasaste de la sable, ay, 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 pen. Pero, Fenix, no me ha... Solo, Fenix, solo una cabana, hijo, los chuchos son los fines. ¿Qué pedo? La verdad, la verdad, estos chistes eran demasiado... Dice Mordelón Chomper, ¿habrá un torneo? Pues, no sé, ¿alguien quiere sacrificar 100 gemas para que reciban un cofre de 1000, de 100 monedas? Mira, BG, 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 si me hace corrida era dos torneos. Si ganan las dos guerras seguidas, va. A ver, Blanca, Gabriela, mandó solicitud, a ver, revisen. ¿Ya revisaron? Usted cae y se va a ir a asomar, güey, qué chismoso. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Toma. No, fui en perfect, papu. No, sí, no, no. ¿Por qué me pongo el pepón? No, no se me ha cerrado tu nombre. Está interesante, Mordelón. Es que se me acordó de un chiste, güey. Sí, también. A ver, hay un, hay un antras. Dice, Sony X, ese meme sale es para el Vigi. Cuando el Vigi se enamora de una chica, yo le pregunto, ¿y te gusta? Y el Vigi responde, sí, y yo le digo, ¿y le hablas? Y el Vigi me dice, pues, no. Solo las dejo en visto. Cuando Vigi se enamore, Natalia va a salir con la escopeta. ¡Ah, Jigo! ¡Ya! 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 ¿Qué, por qué no le digo las cosas? ¿Qué, por qué? ¡No, no, no! No, 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 no. ¿Qué, por qué? Cámara, cámara, Kung Fu Panda, dice Susy. ¿Por qué fue celosa? ¿Por qué mató? ¡Por el gente! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo me he puesto a Alejandra porque me habló a un hijo y nomás se dice, hola. ¿Recuerda, Vigi, cuando Natalia se lo tocó a Alejandra? Ah, sí Se quería casar conmigo A ver, ¿qué nombre tienes, Blanca Gabriela? Hoy no creo que habrá torneo Porque ya es muy tarde, ya casi acabamos el directo Tú no me mandas Creo que seas mi jefe Ok, I am the boss B por papel y toner ¿Un formulario es solamente ganar en las guerras y no hacerte güey y no atacar? Es bien fácil saber si no cumples Ah, eres tú, el antras Ok, vamos a aceptar al antras Ahí te están balconeando, antras Dice Toño, antras, pibas de mi clan, ¿no? ¿Qué haces aquí güey? Pues nada, pues allá no nos pelaban Bendito sea el cloros Espera, porque siempre te veo en la calle tomando Bueno, Sonic, no me gusta eso Hola a los reyes Ah, tú eres Ramiro Clash No me gusta que hagan referencia a cloros porque se pasa Pero pues ya es muy tarde, te voy a agregar mañana ¿Va? ¿Qué va? Sofía Dreamworld ya leí tu mensaje Y no te puedo agregar la llamada de nuevo porque fuiste sacada de ella Yo no te saqué, Gulfi Tú colgaste, güey A ver, revisa tu conexión, güey Puedes volver a entrar, burris Sí, a la llamada, sí Mientras no salgas del grupo Mientras no te expulsen, más que nada ¿Qué hora es? Agua ¿Qué hora es? Agua Acá son las seis Agua Cuatro La quisieras cerca de ti, Daniel También, Tony, acerco Recuerden que aquí no me gusta que estén jugando Claro que sí, Sinister A ver, voy a completar mi batalla de coronas Porque quiero mi cofrecito Va, píquenle Tengo veinte minutos y me alargo Quince minutos ya Yo traigo el golem, güey Así que tienes que defender Dice, me equivoqué por lo de Agua Por la, ok Esa equivocación cuesta, hijo Te tocó Te costó un mini-bullying Ay, era, tres por uno, hijo Ni siquiera Julio Regalado da eso, güey Ah, sí, lo da, tres por uno, ¿ah? No, él da tres por dos, güey Ah, tres por dos, güey Piche zángano, asqueroso, güey A ver, sopa de marisco No escribas eso Bórrenle el mensaje Sopa de marisco Por burra ¿Me metes? ¿Por qué me sacaste? Y tú saliste, güey Dice Face Dragon, dice Hay perros, el iPhone X Mi Sony Xe Quiere un perrito de las De los seis que tuvo Mi perrita son raza de los No, pues casi, casi fue el dragón Mi Sony Xe Pero si quieres regalarlos Te recomiendo que lo hagas En tu escuela Ahí seguramente habrá muchos Pero no los lleves, güey Primero avisa, güey Sí, avisa Es la misma hora que acá, Mordelon Lleva fotos y a ver cuál quiere Y ya Ah, que se mueren, güey ¿Te ves? Abusado, sopa de marisco Aquí estamos bien al pendiente Somos bien chismosos Dije un santo advertido Me infestó tu pervertidez Ayúdame Lee la Biblia diez minutos O sea, te saldrá el chamuco, hijo Y dice, ok, creo que el Vigi dijo Que dijera que no ¿Qué? No sé, Sonia Así es, Mordelon Ya son las seis Y ya estoy muy cansada Así que los espero mañana A las cuatro de atrás De tiempo de México No se olviden suscribirse al canal Al canal de Vigi Ahí está el montón Chalo, babú Y a mi nuevo canal Ángel Cuán ¿Sale? Este, cuídense mucho Nos vemos Bye, bye Adiós, hijos de Zupinfly Bye, bye